Eres muy bonita Te dices te quiero, te quiero mi amor Me dices te amo con loca pensión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes todo Me dices te quiero, te quiero mi amor Me dices te amo con loca pensión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes tu razón Bonita Mi mentirosa, Paco Mentirosa Eres muy bonita Eres mentirosa Me amas y engañaste con el hombre Siempre con la mentira, siempre con la mentira Mentirosa Eres muy bonita Siempre con la mentira, siempre con la mentira Me amas y engañaste con el hombre Siempre con la mentira, siempre con la mentira mentirosa Me dices te quiero, te quiero mi amor Me dices te amo con loca pensión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y el pianito corazón El pianito corazón Con elegancia, con elegancia Y la mentira mentira ¡Gracias! 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 Bonita y mentirosa, tremendo Paco